Un espacio de Casa de Dios, el Shaddai. Es el momento de apegarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Comenzamos! Gracias, gracias, no nos cansaremos de darte las gracias Señor, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, aleluya. Esquisita, dulce presencia, dulce presencia, dele palmas porque Él está aquí, su presencia está aquí. Él ha venido a esa cita contigo, Él ha venido para consolarte en esta mañana, para darte nuevas fuerzas. ¿Lo puedes creer que el Señor ha venido para darte nuevas fuerzas? ¡Amén! Él ha sido bueno. Hemos bendecido la palabra que vamos a ver en esta mañana. El Señor tiene una palabra. Y el Señor no se equivoca, el Señor tiene la palabra que tú estás esperando, porque el Señor conoce la necesidad de su pueblo. El tema que Dios puso en mi corazón se llama el Dios que cumple promesas. ¿Cuántos creen que nuestro Dios cumple promesas? ¡Amén! Bueno, gracias. Josué 21.45 es la cita que aparece acá en la portada. Si lo pueden buscar y si no, pues ya lo vamos a leer. Es la que aparece como portada. El Dios que cumple promesas. Aleluya, Dios es bueno. Dice la palabra del Señor que Dios cumple promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Dice que hay más de cinco mil promesas en la Biblia. ¿Y quiénes son herederos de las promesas? Los hijos de Dios. Tú y yo somos herederos. Pero ¿conoces tu herencia? ¿Conoces las cinco mil, no los cinco mil pesos, no? Las cinco mil promesas. ¿Conoces tú esa herencia que el Señor te dejó? Por eso tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Porque cuando tengamos esa necesidad, vamos a saber la herencia que el Señor nos dejó. Y de ahí vamos a echar mano y vamos a tener nuevas fuerzas para seguir adelante. Nos vamos a la portada, por favor. Fernanda, no sé quién está en la pantalla. Dios siempre cumple sus promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Cuando Dios hace promesa, todo se cumple. Pero fue fácil. No fue fácil. El pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde. Un pueblo que hacía enojar mucho a Dios. Pero Dios cumplió la promesa con ellos a pesar de ser rebeldes. Amén. Dios la cumplió. No la vieron los que estuvieron en el desierto. Fueron otra generación. Eso fue lo único que el Señor nos hizo. Pero la promesa se cumplió en sus generaciones futuras. Entonces, el Señor, podemos confiar que cumple promesas. Tal vez tú no la veas, pero tus generaciones siguientes sí lo van a ver. Ese es el Dios que cumple promesas. Lo va a cumplir. Tú vas a, el día que, en tu último día de vida, tú tal vez ya estés diciendo, hasta aquí llegué. Pero sabes que te faltó ver algo, pero sabes que aunque te faltó ver algo, el Señor lo va a cumplir. Y te vas con esa fe, esa satisfacción y esa paz en tu corazón. Tal vez uno de tus hijos no era convertido, pero el Señor te hizo la promesa. Y el Señor lo va a hacer. Y tú tal vez te vas a ir sin verlo. Pero tú te vas a ir en paz porque confiaste en un Dios que cumple las promesas. Ese es el Dios que conocemos. Que toda nuestra generación, todos van a ser benditos a causa tuya. Ese es el Dios que cumple promesas. La bendición va a descender, dice, desde la cabeza hasta los pies. Tal vez, como padre de familia, esa bendición va a descender en tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Tal vez si tu abuelo fue hechicero, tu tatarabuelo fue hechicero, tú ni lo conociste. Pero venía algo generacional que venía dañándote. Pero contigo se rompieron todas esas maldiciones. Y hoy el Señor trae una promesa para toda tu generación. Porque Él es un Dios de promesas. Las maldiciones de tus generaciones anteriores no te van a alcanzar, no te van a llegar. Porque hay promesas de parte de nuestro Dios poderoso. Amén, aleluya. Entonces, esa palabra, todo se cumplió. Llévate en tu corazón. No faltó palabra. ¿Sufrieron? Sufrió el pueblo de Israel por ser rebelde. Sufrió, lo pagó. Pero el Señor todo lo cumplió. Lo dice la palabra. Pasamos a la siguiente. Números 14, 24. Números 14, 24. Bueno, vamos a leer desde el 23. 23 y 24. ¿Qué pasó con ese pueblo de Israel que era tan rebelde? Números capítulo 14, versículo 23 y 24. Dice acá la palabra del Señor. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendré en posesión. La tierra, no verán, sus padres no vieron esa tierra, pero los hijos sí vieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice, porque me han irritado. El Señor se enojó con esa generación tan rebelde, tan mala. Veían los milagros, veían la columna de fuego, veían la nube que les daba sombra. Pero aún así, seguían incrédulos. Cuando llegaba el momento de la prueba, venía la incredulidad. Muchas veces nos pasa eso. Es más, incluso el Señor te ha sanado de la muerte. ¿Cuántos del Señor en el último momento hacen un pacto? Señor, si tú me levantas, yo te voy a servir. Y cuando el Señor lo levanta en sanidad, ya no le sirven. Entonces, eso le irrita al Señor, eso le enoja. Porque dice, vamos a ver más adelante, ¿por qué le enoja al Señor? Todo eso. Entonces, en cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Por qué Caleb era diferente a los demás? Porque dice acá, porque hubo en él otro espíritu, otra mente. Para que tú puedas alcanzar las promesas del Señor y ser agradable al Señor, tu mente tiene que ser renovada. Tienes que ser de otro espíritu como Caleb. Él no era igual que sus padres. Él no era igual que otras generaciones. Tú no puedes seguir repitiendo. Siempre tenemos buenos ejemplos. Decía Pablo, que me imitéis, imítame a mí, como yo a Cristo, decía Pablo. Imitemos las cosas buenas. Lo malo, deséchalo. Y no sea piedra de tropiezo para tu vida. Dice, y en lo último dice, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. La descendencia de Caleb, su familia. Es una promesa familiar. La descendencia de Caleb iba a recibir promesas porque Caleb fue obediente. Entonces, podemos nosotros ver que la obediencia de ese hombre trajo bendiciones generacionales a su familia. Entonces, hermanos, es para que nosotros nos esforcemos, seamos valientes. Porque realmente la bendición no solo va a ser para mí, va a ser para mis nietos, bisnietos, cataranietos. Dios, qué bonito descansar en esa promesa. Y yo lo voy a creer porque el Señor lo dice y no miente. Aunque se quieran desviar, el Señor los va a traer con cuerdas de amor porque hay promesa para ti, para tu familia. Tú lo has visto, muchos han visto que tal vez sus hijos se han alejado de los caminos del Señor. Pero el Señor otra vez los trae. En su misericordia los trae. A unos, Dios los ha traído sin un brazo, sin una pierna. Pero no esperemos venir así, de regreso a la casa del Señor, a los caminos del Señor. El Señor hoy está hablando para que no paguemos esas consecuencias de nuestra rebeldía. Como el pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida. Esa generación rebelde que estuvo vagando en el desierto por 40 años. Entonces, hay promesa familiar para ti. Puedes descansar en eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Eclesiastes 5, 4. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Bueno, antes en lo que lo van buscando. El Señor ponía en mi corazón. El Señor ponía en mi corazón. No me complazco en los insensatos. Porque yo soy un Dios que cumple lo que promete. Si somos sus hijos, los hijos se deben parecer al Padre. Y si el Padre siempre cumple sus promesas, los hijos deben de ser igual. Ya nuestro hermano Ramsés estaba hablando de las promesas también. Yo creo que eso es lo que el Señor está poniéndonos. Ese reto a que nosotros realmente le cumplamos al Señor para que Él nos bendiga. Cumple lo que prometes. Entonces, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, ¿quién es un insensato? El que le promete a Dios. Dios, te prometo que si entro a... A mí me pasó. Yo fui insensata también. Todos pasamos por esa insensatez. Cuando yo entro a la preparatoria, bueno, quería entrar a la preparatoria, a la prepa número dos. Entonces, yo era un gran deseo de entrar a la prepa. Y entonces, dije, Señor, te prometo, Señor, en mi emoción, que si paso el examen de la prepa, yo ya me quedo, me afirmo y te sirvo. Porque a veces estamos así, voy, no voy. Y no nos definimos en el camino del Señor. Y entonces, la sorpresa fue que pasé el examen. Estudié en la prepa número dos. Y cuando quedo, estaba yo tan feliz. Y, Señor, gracias, Padre. Pero me olvidé de la promesa. ¿Sí? Pasó. Pero ya nunca fue igual. Porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en mí. Prometiste, no cumpliste. Prometiste y no cumpliste. No había paz en mi corazón. Un año tardé y ya dije, Señor, vengo a tus pies. Porque ese año para mí fue triste. Empecé a sentir que nada llenaba mi corazón. Porque era el Espíritu Santo que me estaba tocando, que me estaba diciendo. Diario podía yo sentir. Le estás prometiendo al Todopoderoso y no le cumpliste. Mira, Él, cómo fue de bueno quedaste en la escuela. Cómo fue de bueno el Señor. Así es el Señor de bueno que nos cumple lo que le pedimos. Y nosotros somos tan ingratos que no le cumplimos muchas veces. Entonces, yo te llevo a esta palabra. El Señor me ponía en mi corazón. No me complazco en los insensatos. Porque yo soy un Dios que cumple lo que promete. Entonces, si tú quieres agradar al Señor, cumple lo que le has prometido. Pero con todo tu corazón, no por obligación. Cumple, porque lo amas, porque Él ha sido tan misericordioso. Ha alcanzado a tu familia, ha alcanzado a tus hijos. Entonces, cúmplele al Señor. Vamos a seguir en Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Bueno, vamos a leer primero el 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en Él de día y de noche. Para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en Él. Así harás que te prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo te va a salir todo bien cuando tú te apegues a este libro de la ley? Este libro de la ley. Porque aquí dice el Señor las promesas que tiene para ti. Hay más de 5 mil promesas para ti. Aquí dice el Señor cómo puedes alcanzar las promesas de manera que le agradezca al Señor. Pero aquí dice todo lo que el Señor tiene para ti. Está aquí en este libro de la ley. Medita en Él de día y de noche. Cuando te acuestes siento todavía algo contra alguien. Perdónalo. El Señor ya lo perdonó porque tú no lo vas a perdonar. El Señor te va a bendecir. Va a cumplir muchas promesas en ti. Pero el Señor quiere que en tu corazón haya libertad. Pero porque dice cómo vas a ser libre de tantas cargas, de tantas cosas que están afectando que las promesas de Dios fluyan en tu vida. Cuando tú en esta palabra encuentras la palabra de perdón, la palabra de sanidad, una palabra de amor, una palabra de consuelo. Aquí la encuentras en esta bendita palabra y dice que vas a meditar en ella y actuarás conforme a lo que está escrito. Vas a actuar conforme a lo que está escrito. Fuera de lo que está aquí no debes actuar. Aquí dice que Dios va a cumplir lo que yo le he pedido. Porque yo estoy creyendo por la fe. Por la fe alcanzamos las promesas. Entonces, este libro dice acá, todo te saldrá bien. Es promesa. ¿Por qué sentí poner esta cita? Porque es promesa de Dios. Que si tú te apegas a este libro, todo te saldrá bien. ¿Cuántos lo creen? Todo, todo. ¿Y todo qué es? Todo. En la escuela, en el trabajo, en la iglesia, donde tú vayas en la calle. Oye, todo te va a salir bien. Porque este libro de la ley va a dirigir tu camino. Va a ser la lámpara a tus pies. Y tú vas a sentir que el Señor va contigo. Porque Él lo dice acá. Que nunca te va a desamparar. Que nunca te va a dejar. Que siempre va a estar contigo. Hasta el fin del mundo. El Señor lo dice. Aleluya. Aleluya. Entonces, la importancia. Medita en la palabra del Señor. Qué importante es. No menospreciemos la palabra del Señor. No le quitemos el polvo hasta el domingo que venimos. Y ahorita se nos facilita las redes sociales. En YouTube, en Google. Encuentras tantas cosas, tanta información de la Biblia. Que en un dos por tres, vas aprendiendo mucho. Sí, son herramientas que nos ayudan. Entonces, no puro Facebook, ¿verdad? No, es para que le saquemos el jugo. Esas herramientas en el Señor. Ahora, el versículo José 1.9. Escucha lo que te mando. Lo que te ordena el Señor esto. El Señor te lo ordena. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Es que yo soy el Señor, tu Dios. Y estaré contigo por donde quiera que vayas. Promesa del Señor por donde quiera que vayas. ¿Lo puedes creer? Donde quiera, donde quiera, donde quiera que vayas. El Señor va a estar contigo a donde vayas. ¿Por qué te has sentido solo? Si es promesa del Señor. Por eso dice, aquí está tu victoria. Medita en la palabra. Medita en lo que dice el Señor. Él que dice, que yo me esfuerce. Va a ser fácil. No es fácil. El Señor lo dice. Esfuérzate. Y sé valiente. Más adelante dice, y sé muy valiente. ¿Sabía, Josué, que iba a encontrarse con gente incrédula? Con gente que lo iba a traicionar. Tal vez el Señor quería decir con esto. En el camino vas a encontrar traiciones. Vas a encontrar murmuraciones contra ti. Pero no te desanimes. Esfuérzate. Esfuérzate. Y sé valiente. Eso quería decir acá el Señor. Entonces, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Por lo general eso no sucede. Desmayamos. Empieza a haber temor en nuestro corazón por el día de mañana. Te dan un diagnóstico médico. Empieza a temblar tu corazón. No. Confiemos en el Señor. El Señor tiene la última palabra. Y Él dice que Él es escudo alrededor de mí. Entonces, todas esas promesas están escritas. ¿Por qué vivimos con temor? Porque nos olvidamos de lo que el Señor dice para mí. Siempre meditemos. Por eso dice, medita. Vas a agarrar tu combi. Vas pensando en la palabra del Señor. Esa es la meditación de día y de noche. No solo de día cuando vienes a la iglesia. También de noche cuando te acuestes con tus hijos. Con los que te rodean. Que hay ese ambiente de Dios en tu casa. Es lo más hermoso que le agrada al Señor. Bueno, entonces, una promesa donde quiera que vayas. Vamos a leer en segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí. El sí y en el amén. Entonces, el sí y el amén. ¿Quién es el sí y el amén? El sí de Dios y el amén de Dios. Vamos a ver la siguiente cita. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. He aquí el amén. El amén. Está con mayúscula. El amén. ¿A quién se refiere ahí? ¿Quién es el amén? Cristo. El amén. El testigo fiel. Fiel y verdadero. Y el principio de la creación de Dios. Esas tres cosas es nuestro Señor Jesucristo. Es el amén. ¿Se dan cuenta que el amén? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Quién es el amén? Todas las promesas de Dios son en el amén. El sí de Dios es Cristo. Amén. Entonces, todas las promesas de Dios son en el amén. Y el amén lo está tomando como un nombre de Jesucristo acá. En el amén. Está con mayúscula. El amén significa así sea. Es cuando nosotros confirmamos algo. Decimos, sí es cierto. Cuando yo les digo, el Señor está aquí. Amén. Ustedes dicen, amén. O sea, sí es cierto. Es verdad. Entonces, el amén, que es Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el amén de Dios. Jesús es la verdad de Dios. Amén. Entonces, por eso vemos acá algo muy, muy importante. El amén quiere decir confirmación. Así es. Es verdad. Pero también se está tomando como un nombre de Jesucristo. Amén. Ya ven que todos los libros, vemos los evangelios, vemos las cartas de Pablo. Todos terminan con amén. Con la última palabra es amén. En Apocalipsis encontramos amén. Como diciendo, confirmando, así es, es verdad. Y esto sucederá. Entonces, el amén de Dios, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Gloria a Dios. Ya entendimos que las promesas de Dios se cumplen a través de Jesucristo. Entonces, a través de lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros obtenemos las promesas de Dios por el amén que es Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Vamos a entrar ya a un hombre de promesas. Abraham fue un hombre que Dios le dio tantas promesas. Es uno de los mayores ejemplos. No podríamos dar este tema sin hablar de Abraham, al que Dios le dio tantas promesas y vio la mano de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Por quién juró Dios? No habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, porque Dios sabe que somos humanos, que a veces tiene que haber un juramento para que podamos creer. Entonces, el Señor hizo un juramento, jurando por él mismo, porque no había otro mayor. Entonces, Abraham agarró, tomó la promesa porque hubo un juramento de por medio, donde el mismo Dios se ponía en medio, en ese juramento. Entonces, vemos que a pesar de que fue el padre de la fe, tuvo que recibir un juramento. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce que a veces somos débiles, flaqueamos. Pero hoy, nosotros ya recibimos todo lo que habrán, las promesas de Abraham. Hoy nosotros, él pasó la prueba y esa prueba nosotros la pasamos. Y hoy también nosotros recibimos y tenemos victoria a través de Abraham. Cuando Abraham recibe la promesa de que Dios le dice, te multiplicaré, como dice acá, grandemente. Y en ti serán benditas todas las naciones. Abraham tenía 75 años. Te multiplicaré grandemente. ¿Cómo si no puedo ni tener un hijo? ¿Cómo el Señor me va a multiplicar grandemente? Si ni un hijo tengo. Ya no digamos que tuviera yo 12 hijos para decir que, pues sí, es lógico que me va a multiplicar grandemente. Pero no tener ni un hijo y que Dios te venga a decir, te voy a multiplicar grandemente. Pero no tengo ni un hijo. Ese es el Dios de las promesas. El Dios que cuando la posibilidad humana parece que no existe, ahí es donde el Señor se levanta. No sé qué sea tu escasez, tu necesidad, tu dolor, tu enfermedad. Pero donde parece ser que más ataca la enfermedad, cuando más ataca la escasez. Cuando las posibilidades humanas se acaban, como habrán, es cuando reciben la promesa. Pero, ¿qué dice acá? Él alcanzó la promesa con paciencia. Muchas veces queremos que Dios, la que está embarazada, ya quiere tener el hijo a los tres meses, ¿verdad? No pasar esos nueve meses con el estómago. Pero así son las cosas. No todo es de un día para otro. Entonces, el Señor le da esta promesa a Abraham cuando tenía 75 años. Pasaron 25 años para que se cumpliera la palabra. Esperar 25 años no fue fácil. Pero había un juramento y eso lo sostenía Abraham. Entonces vemos que Abraham se convirtió en padre de Isaac cuando tenía 100 años. Entonces, Dios hizo algo increíble. Y podemos ver que antes de eso, su esposa busca un plan humano. Cuando la respuesta de Dios no viene, entonces entra el plan humano. ¿Qué le dijo su esposa Sara o Sarai? Llegate a mi sierva Agar y ella te dará un hijo. Y él muy obediente fue y tuvieron un hijo. Pero ese hijo solo trajo dolores de cabeza. El hijo de la promesa se le llamó Risa. Risa porque Sara fue incrédula, se rió, no creyó que fuera a venir un hijo. Pero también Risa porque cuando nació ese hijo fue alegría para sus padres. Fue una gran alegría. Entonces vemos que la promesa se cumplió. Ahora, ¿por qué te llevo a esto? Para que podamos entender que no es fácil alcanzar la promesa. Pero hoy lo tenemos más fácil. Porque solo nos basta la fe para alcanzar las promesas de nuestro padre Abraham. Solo nos falta la fe. La fe. No tienes que hacer nada más. No tienes que ir a sacrificar a Isaac. Él tuvo que ir a sacrificar a Isaac y fue probado. Fue probada su fe. Pero justo cuando ya lo iba a degollar, el Señor le dice, sé que me temes, no lo hagas. ¿Quién va a llegar hasta el último punto de obediencia? Solamente aquel que ha creído que Dios, aunque él hubiera matado a su hijo Isaac en ese sacrificio. Él sabía que aún del fuego, del sacrificio que hubiera hecho, el Señor podía levantar nuevamente Isaac de las cenizas. ¿No había creído Abraham en un Dios poderoso? Que podía. Él sabía que aunque degollara a su hijo, su hijo podía resucitar. Él tenía mucha fe. ¿Había dolor? Sí, porque somos humanos. Entonces, podemos ver que el Señor le dice, no lo hagas, ahora sé que me temes. Hay versiones que dicen, no lo hagas, yo sé que me amas. Yo sé que me amas más que a tu hijo. Yo sé que me amas más que a tu trabajo. Yo sé que me amas más que a tus cosas materiales. Eso te puede decir el Señor hoy en este tiempo. Yo sé que me amas más que todo lo que pueda rodearte. Ahí fue probado Abraham. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Aquí viene, pongamos mucha atención porque eso nos va a bendecir mucho. Para que nosotros nos afirmemos y no dudemos que las promesas dadas a Abraham son por nosotros, para nosotros, a través de Cristo. Dice la palabra, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hasta lo está explicando acá en este versículo. Dice que no habla de muchas simientes, solo habla de una simiente. ¿De qué simiente? La simiente de Cristo. Y ahí pertenecemos tú y yo a la simiente de Cristo. Y por eso alcanzamos las promesas. Entonces dice que las promesas fueron hechas a Abraham. Abraham se hicieron las promesas. Pero esas promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Y la simiente, ¿quién es? Cristo. Y nosotros somos simiente de Cristo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Gálatas 3.19 3.29 Perdón. 3.29 Ahí está mal en donde lo puse. Es 3.29 Gálatas capítulo 3, versículo 29 Aquí nos confirma lo que leímos anteriormente. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Más clara ni el agua. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Si sois de Cristo, sois herederos según la promesa. Entonces, la promesa es de nosotros. Tú y yo somos herederos. ¿Por qué? Según la promesa. Porque aquí lo dice que la promesa fue para Abraham y la simiente de Cristo. Tú y yo somos esa simiente de Cristo. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, ya recibiste las promesas de Abraham. Así de fácil. A veces pensamos que necesitamos hacer tantos sacrificios. Tantas cosas, ¿verdad? Como en la iglesia tradicional han enseñado. Pero cuando tú recibes a Cristo, recibiste el paquete de bendiciones, el paquete de promesas para tu vida. Y eso te va a mantener firme. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, yo tengo acá la agenda que usaba el pastor. Aquí están anotados los nombres de todas las personas que sembraron en esta iglesia. Lo más importante es que está en el cielo. Lo que tú diste está ahí anotado en el cielo. Aquí está el nombre de todos los que dieron. Todo lo que se gastó. Cómo se gastó. Cuánto se pagaba de albañiles. Son cantidades que de verdad uno se asombra cómo podía haber ese dinero. Pero el Señor cumplió su promesa. El Señor me ponía, tienes que mostrar lo que se ha gastado. Aquí hablamos hasta el año 2017. Del 2015 al 2017. Estamos hablando de dos años. No entra lo que es el altar de cedro. Todo lo que se gastó acá. No entra todo lo que el terreno del área de niños. El terreno. Solo menciona la construcción. Lo que se gastó en construcción. No menciona todavía la cafetería. Porque eso todavía no estaba en el 2017. La cafetería. El terreno que primero se compró. Y luego se edificó la cafetería. De manera sobrenatural. Entonces, esto es con puña y letra del pastor. Yo lo veía y dice, construcción del templo. El templo que es donde estamos. Dos millones novecientos ochenta y cinco mil pesos. Cuando solo iniciamos con ochenta mil pesos. ¿Creen ustedes a las promesas? Amén. Esas son pruebas de que con ochenta mil pesos vas a empezar una gran obra. Ahora, ahora sí que, ahí sí soy hijo de Abraham porque tengo fe. Entonces, dos millones novecientos ochenta y cinco mil pesos. Solo la construcción del templo. Construcción, departamento de niños. Tenemos cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos. El departamento de niños. Sin contar el costo del terreno. Solo la pura construcción. Hablamos casi de medio millón. Compra de un lote de terreno. Diez por veinte. Ciento cincuenta y cinco mil pesos. Al lado de la cafetería. Es otro terreno que tenemos. Los que están en venta. Son los que aparecen con esa lona. Pero, ese, ese, este terreno fue de ciento cincuenta y cinco mil pesos. El que está a un costado de la cafetería. Equipo de sonido. Doscientos cincuenta y cinco mil pesos. El equipo de sonido, nada más. Y, eh, compra del terreno para construir el templo. El terreno para construir el templo fue de mil seiscientos metros cuadrados. Tuvo un costo de quinientos cincuenta mil pesos. El puro terreno de la iglesia. Quinientos cincuenta mil pesos. Y la construcción. Así que hablamos de más de tres millones de pesos. Cuatro millones de pesos. Sin contar la cafetería. Entonces, ¿cómo, eh, cómo te vas a meter en el saco de once varas? Si no tienes dinero. ¿Cómo vas a ser? Vas a actuar solo porque tú estás creyendo en esta palabra. Por eso dice, medita de día y de noche. Porque si yo medito de día y de noche, yo sé que Dios va a ser capaz de hacer proezas en este lugar. Por como lo hizo el siervo. Él, él, por eso, esta cita que ven ustedes acá, él se lo puso en su corazón. Porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Yo cada día que vengo acá al servicio, yo solo veo la frase, hacedor de maravillas. Y yo digo, sí, señor. Este lugar se va a llenar. Este lugar ya no va a alcanzar. ¿Cuántos creen que el señor puede hacer un auditorio de este lugar? Y muchas almas se van a convertir. Porque el señor dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Yo lo he creído. El señor me retaba. El señor me retaba. Me decía, no puedes predicar de promesas si tú no lo crees. No puedes predicar promesas si tú no lo crees. Y yo dije, sí, señor, te creo. Y empecé a ver este lugar pequeño para lo que el señor quiere hacer. Empecé a ver que un auditorio tan grande. Porque el señor, eso es la visión que nos da cuando hay fe. El siervo hizo su primera parte. Pero hoy viene la gloria postrera que será mayor que la primera. Yo lo he creído. Y yo lo voy a ver con mis ojos. No lo van a ver mis hijos. Yo sé que lo voy a ver en este tiempo. Porque estamos en tiempos finales. En que el señor está derramando. El señor me ponía, voy a derramar dones, voy a derramar talentos. Porque son tiempos finales, hermano. Por eso el señor está poniendo al Espíritu Santo. Que busques más. Porque muchos, tal vez se querían quedar hoy en casa. Pero el señor te afligió y viniste a este lugar. Porque son tiempos en que el Espíritu Santo quiere equipar a su ejército. Te quiere dar más dones, más talentos. Pero necesitas tú estar en esa comunión con el señor. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo tengo esto siempre acá. Lo tengo en mi casa. Y yo lo veo y yo digo, padre, tú cumples. Para mí este es un testimonio. Porque yo digo, tú lo hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez, padre. Porque el señor me ponía, el señor me ponía en mi corazón. Yo voy a traer más provisión de la que ves aquí, me ponía el señor. Porque es mi casa. Yo me encargo de la provisión. Es mi casa, me decía el señor. No pienses que tú vas a traer la provisión. ¿Cómo vas a hacer? No, es mi casa, me ponía el señor. Yo me encargo de la provisión. 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 Yo me encargo de la provisión, me ponía el señor. Y yo decía, hasta que me caía el 20. Porque el señor me lo repitió muchas veces. Yo me encargo de la provisión. Yo. Y me caía el 20. Sí, Señor. No nos vamos a estresar, no nos vamos a preocupar. Solo vamos a comprar sin dinero y el Señor lo va a hacer. Porque esa es la fe. Hay promesas en este tiempo. Y en los tiempos de crisis es cuando el Señor te va a bendecir más. ¿Por qué no pensemos como el mundo? No seamos como el mundo. Porque en tiempos difíciles es cuando el Señor más te va a bendecir. Porque el Señor quiere bendecir a esta casa. El Señor te va a bendecir a ti. Para que el Señor traiga provisión, tiene que bendecir a sus hijos primero. Y el Señor en estos tiempos difíciles va a mostrar su gloria. Yo lo creo que el Señor te va a bendecir en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de escasez. Cuando parece que en vez de contratar empleados, los están despidiendo. Así están en estos tiempos. Entonces, hay promesas del Señor. En Isaías 55, 11. Esta palabra, quiero que te la lleves en tu corazón. Que la palabra del Señor no regresa vacía. Va a ser lo que quiere en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Lo va a hacer el Señor. Esta palabra tiene poder y no regresa vacía. Lo dice acá. Vamos a leerlo. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que le envíe. Es un refrigerio esta palabra. La palabra que el Señor envía a tu vida no va a regresar vacía. Y yo sé que hoy esa palabra ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida. Y no vas a regresar vacío a tu casa. Esa palabra, vas a llegar con un fuego en tu corazón de que el Señor va a hacer grandes cosas. En tu ministerio, no solo en tus finanzas. En tu ministerio, en tu familia, en tus hijos. El Señor los va a levantar, los va a prosperar. Porque hay promesas de Abraham para tu vida. Es para la simiente que eres tú también. Entonces, vemos que la promesa del arrebatamiento, tenemos esa promesa. Que el Señor está preparando moradas para que nosotros estemos donde Él está. Entonces, nosotros podemos tener paz. Y en medio de cualquier tormenta, hay paz en nuestro corazón. Porque sé a dónde voy, si el día que yo ya no esté, el día que yo ya fallezca, sé a dónde voy, sé con quién me voy. Y sé que mis hijos, mis generaciones, nos quedan desprotegidas. Porque hay promesas de parte del Señor. Como Abraham, Él pudo morir en paz. Como David, Él pudo morir en paz. Porque David no construyó el templo de Dios. Fue su hijo Salomón el que lo construyó. El Señor le dijo, tú no vas a construir el templo, va a ser tu hijo. ¿Y por qué? Y David, ¿por qué? No podía entender, pero el Señor le dijo, porque tú has derramado mucha sangre. David fue un guerrero, derramó mucha sangre. Pero, porque así se movían esos tiempos de guerra. Entonces, el que construyó casa fue su hijo Salomón. Pero, fue promesa de Dios. Y Dios lo cumplió. Y Salomón construyó la casa de Dios. Y Dios trajo la provisión. Dios se encargó de la provisión. No fue Salomón que andaba buscando, a ver quién quiere esto, quién quiere dar el otro para el templo. No. Fue Dios, porque fue una promesa que hizo a David, su padre. Y entonces, este templo fue construido por su hijo Salomón. Promesas familiares, promesas generacionales. Y Salomón vio promesas en sus hijos y así fueron las generaciones. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a tener temor? Si tienes una enfermedad, hay promesa para ti. Dice la palabra en Éxodo, el Señor, yo no voy a traer las enfermedades que vinieron para Egipto, no van a venir para ti. El Señor trae promesas, yo te voy a sanar, yo te sanaré y por tu llaga, por mi llaga tú has sido curado, dice el Señor. Entonces, es promesa del Señor, padre, tú lo vas a hacer. Yo solo descanso, yo solo confío en que tú lo vas a hacer. Esa es nuestra parte, hermanos, esa es nuestra parte. Tal vez podría ser la más fácil, pero nosotros la volvemos difícil, porque el Señor ya lo hizo todo. Las promesas, todo es para nosotros en este tiempo, pero no caigamos en la insensatez. Seamos de palabra como el Señor, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Así quiera el Señor, hijos firmes, que no digan sí y mañana no. Esos son insensatos delante del Señor. Señor, te invito a que te pongas de pie. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El Señor es nuestro proveedor, es mi pastor y nada me faltará. El Señor lo tenemos todo, pero no lo podemos creer, eso nos falta. Lo tenemos todo en el Señor, pero no lo podemos creer. Es demasiado bueno para ser cierto. Que todo lo que Dios le prometió a Abraham sea para mí, es demasiado bueno para ser cierto. Nosotros mismos nos ponemos límites, nos ponemos barreras. Cuando el Señor quiere bendecirte cada día de tu vida, todo lo que pisare en la planta de tus pies será bendito. Todo lo que tocares será bendito, bendita tu canasta de amasar. Entonces, todo es bendición. Hay mucha bendición para ti de parte del Señor, pero caminemos íntegros, sensatos, sensatamente delante del Señor. No abras tu boca con ligereza, porque con tus bocas, tu boca te amarras, dice la palabra del Señor. Señor, con tu boca te encadenas tú mismo. Si tú tienes algo contra alguien y para que las promesas de Dios lleguen a tu vida como Dios quiere, medita día y de noche. Aquí dice, perdona, ama, levanta al caído. Si alguien cometió un error, no lo sigas señalando. ¿Quién eres tú para juzgarlo? ¿Quién eres tú? No lo condenes, ni yo te condeno, dice el Señor, vete y no peques más. Si somos simiente de Abraham, las obras de Abraham hagamos. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham. Misericordia, perdón. Somos hijos de Dios, misericordia, perdón. Y cumple lo que prometes. Porque el Señor no se agrada de los insensatos. Y el Señor quiere bendecirte. Abundantemente. De manera que tú no te puedes imaginar, te quiere bendecir el Señor. Pero es tiempo de que tú digas, Señor, perdóname si me ha faltado fe. Espíritu Santo, lléname más de fe. Yo te pido que cierres tus ojos. Y tú des gracias, Padre, porque puedo recibir esas promesas por medio de Abraham. Hoy soy simiente de Cristo. Soy simiente del Altísimo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque vamos a poseer esa tierra prometida, Señor. Porque hemos creído las promesas de que esa tierra que tú nos has prometido es nuestra en el nombre de Jesús. Padre, no habrá temor de que nos quedemos en el arrebatamiento. No tengas temor. Señor, endereza tu camino y el Señor hará. Endereza tu camino. El Señor hará. Oh, el Señor hará. El Señor hará. El Señor hará. Oh, Señor. Gracias, Padre. Tú eres hacedor de maravillas. Hoy, Padre, declaramos que tu bendición desciende en este lugar, Padre. Gracias, Jesús. Padre bendito. Hoy descansamos en tus promesas. Perdónanos, Señor, si no hemos creído. Todo lo que tú nos has dado han sido maravillosas promesas, Padre. De sanidad, de prosperidad en nuestra alma. En todo nuestro ser. De bendición para nuestros hijos. Que ellos serán alcanzados, Padre. Nadie se quedará, Señor, sin tu bendición. Que nuestros sobrinos serán alcanzados. Que nuestros tíos serán alcanzados, Padre. Hoy clamamos por esa bendición familiar, Señor. Si tu algún tío, si tus padres no han sido alcanzados por el Señor. Pídele al Señor. Te pido, Padre. Esa bendición familiar, Padre. Que esa bendición llegue a mis padres. A mi padre. Que esa bendición llegue a mis abuelos. Que ellos puedan conocerte, Señor. Que la promesa se cumple en mis abuelos, Padre. En mis tíos. En mis sobrinos, Señor. Alcánzalos, Padre. Por todos aquellos de tu familia que no conocen al Señor. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Alcánzalos, Padre. Porque hay promesas. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Que tú los vas a alcanzar. Que tú los vas a tocar, Señor. Si tu esposo, si tu esposa no conoce del Señor. Clámale. Porque hay promesas de parte del Señor. Que si tú clamares, Él te responderá. Clama que yo te responderé. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Padre. Hay promesas. Tú harás poderosas cosas en mi vida, en mi familia, en mis hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú me levantarás a mis hijos, a mi familia, Señor. A mi esposa, a mi esposo, Señor. Gracias, Señor. Porque hay promesas. Hay promesas en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Tú me levantarás, Padre. Gracias, Jesús. Que me levantarás, Señor. Oh, Señor. Porque tú eres grande. Hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres Dios. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por dar tu vida en esta cruz. Porque hoy tengo nueva vida. Porque hoy soy heredero de las promesas. Por ese sacrificio en la cruz. Hoy tengo herencia. Hoy no soy huérfano. Hoy tengo herencia. Por ese sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por mi salvación. Porque tú has prometido. Que nunca me desampararás. Que no estoy solo, Señor. Padre Santo. Te aeste. Gracias, Padre Santo. Tenha. Gracias por ver el video.